Señor Dame tu eterna paz Dame tu monta de su ira Para renunciar el tiempo que en su vez Fue de más Dame tu eterna paz Dame tu monta de su ira Ayúdame a confiar el tiempo que en mis fuerzas no puedo más Tú eres mi sustento Tú mi creador Tú mi creador Díganlo conmigo en la última palabra Y una última palabra La tienes tú Más que lo que en mí Tu respuesta oh Dios No quiero ahogarme No quiero ahogarme En mi humanidad Más que lo que en mí Tu respuesta oh Dios No quiero ahogarme No quiero ahogarme En mi humanidad Serena 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 Esa línea que todas las cosas Se sientan bien A los que Dios Todos ponemos en Dios Vamos a Dios Dame de tu eterna paz Dame el don Es el don para esperar Dame de tu eterna paz Dame el don para esperar Ayúdame a confiar en ti Ayúdame a confiar en ti Porque mis fuerzas no puedo más Ayúdame a confiar en ti Porque mis fuerzas no puedo más Ayúdame a confiar en ti Tú eres mi sustento Mi creado Mi creado Mi creado Y la última palabra La tienes tú Tú eres mi sustento Mi creado Mi creado Mi creado Mi creado Y la última palabra La tienes tú Haz que lo de mí Tu respuesta oh Dios No quiero ahogarme No quiero ahogarme En tu humanidad Haz que lo de mí Tu respuesta oh Dios No quiero ahogarme 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 En tu humanidad No quiero ahogarme En tu humanidad Señor No quiero ahogarme 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 Gracias.